El ValleChicama.com La web al servicio de su pueblo Doctor Kimi, buenos días Bueno, después de evaluar la escena del delito O el lugar donde se encontró el cadáver Hemos verificado que no existe ningún signo de lucha O ningún signo de violencia Y la persona se encontraba en su cama Recostado Probablemente con signos de dolor Porque tiene flexionado los brazos y las piernas Pero Lo determinante es que el señor Probablemente haya sido una causa de muerte natural Por alguna enfermedad aguda Alguna lesión inmediata Que sucedió en el transcurrir de la noche Ya que más o menos Tiene de tiempo fallecido Casi 10 horas ¿De qué edad más o menos se calcula? El señor es de 37 años Es una persona relativamente joven Procedente de Guaraj Por cuestiones laborales Han venido acá Y se han hospedado en este hotel Y bueno Encontró la muerte Repentina ¿Usted tiene conocimiento De cuántas personas se alojaron con él? Sí, son tres personas más Ya hay con él en el mismo hotel Pero en cuartos diferentes En total con él eran cuatro personas Todos eran al parecer compañeros de trabajo La camioneta que vemos acá Es de pertenencia a las personas que vinieron a operarte Lo que les puedo informar ahora Es que se ha encontrado una persona fallecida No hay signos de violencia externa Alrededor de ella No ha habido En todo caso es una muerte que se tiene que investigar Y eso es lo que está haciendo la fiscalía en este momento ¿De cuántos años de edad es el señor? ¿Y de dónde viene? Aproximadamente 35 años Y parece que es natural de Guaraj ¿Acompañado de cuántas personas sabe? Tres personas más ¿Qué es lo que le indica la persona? Bueno, esas cosas son materia de la investigación Y no les puedo dar información en este momento Pero lo único que sí les puedo decir Es que había con vida constatada Y una persona fallecida Y no hay... Aparentemente se trataría de una muerte natural Pero es una materia de que se va a investigar Muchísimas gracias Gracias